Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión nocturna de Training Room de Satochi Training Club. Vamos a analizar el día de hoy, que ha sido un día con una vela extraordinariamente atípica, volátil. Tenemos desde anoche al mercado dando movimientos. Anoche comenzó la volatilidad después del cierre de la catapulta que se estaba formando en H12. Entonces, recordar un poquito cómo cerramos ayer. La vela de la noche de antes de ayer había negado 100% la intención bajista de la vela que se formó el 18 de agosto. Hoy es 22. El 18, sábado, a las 7 de la mañana, de 7 de la mañana a 7 de la noche, tuvimos una vela de 12 horas que estaba señalando la posibilidad de romper a la baja. El día sábado de la noche. Era un sell setup en un máximo menor, confirmando entrada en el área de 6.380. Nos trajo esa vela hacia una línea de tendencia que estaba uniendo el pivot low del 13 de agosto y el pivot low que se formó el sábado. La vela que se formó entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche del sábado. A las 7 de la noche cambia testigo el mercado y se empieza a formar una vela potente de rebote. Que en algún momento llegó a negar el 100% de la bajada, puso al mercado en la zona de resistencia de 6.516. Pero, digamos que niega la posibilidad de ruptura y de retesteo de los mínimos del año, que era lo que la vela anterior hacía suponer. Esta vela se formó el 20 de agosto. Comenzando en la noche. Es decir, esta vela fue el principio de la vela diaria correspondiente al 20 de agosto. En la noche se niega el 100% del rojo. Y la vela entrega testigo en la parte superior. Y en la mañana del día 21 de agosto, a las 7 de la mañana, tuvimos una vela de rango estrecho que sugería la posibilidad de romper al alza, tomar la resistencia de 6.600 dólares, ¿no? Curiosamente, voy a abrir por aquí el gráfico de los shorts de Bitcoin, porque todo esto estaba, estaba coincidiendo con los shorts de Bitcoin llegando a el nivel más alto en el gráfico diario. Permítanme un momentito actualizar, ¿ok? Se estaba retesteando el nivel más alto en el gráfico diario. Y, pues era previsible que tuviéramos una disminución de las posiciones short y, por lo tanto, un rebote defensivo a la luz de la catapulta que se formó el día de ayer, entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche. El mercado termina bullish, con el cierre en 6.479, con una vela de rango estrecho, contracción de amplitud, catapulta, alcista en resistencia, que indicaba la posibilidad de que el mercado tomara estos máximos que estaban acá. Curiosamente, en esa zona podían estar ubicados los stops de todos estos shorts y un poquito más arriba de 6.600 los stops de todos estos shorts que estaban acá. El mercado, efectivamente, emprende una potente vela, bien, diríamos que el término fue bien polémica a vela. ¿Por qué fue polémica? Porque fue una vela en la que, estando cerrado el exchange con mayor volumen del mundo en este momento, que es BitMEX, por el hecho de estar haciendo labores de mantenimiento de esos servidores, este, llama muchísimo la atención, si analizamos el gráfico de 5 minutos para ver cómo fue ese, esa vela, está por aquí. Si ustedes se fijan, el precio termina el día a las 7 de la noche, esta es la vela de cierre, esto, aquí inicia el día, ok, esta velita pequeña que está aquí inicia el día, en esta. Y hay un pequeño pullback que nos lleva desde 6.483 hasta 6.446. Vale la aclaratoria de que, pues, varios traders estábamos, yo estaba short también en esa zona. Y, en realidad, yo estuve probando el short desde el área de 6.440 y la acción de precios en realidad está, esta zona me gustó, yo cerré mi posición short en 6.470, este, y estaba flat. Pero había mucho posición short en esta área de 6.400, de 6.500, este, en anticipación a lo que estaba sucediendo con H12, ¿no? Lo cierto es que el mercado baja y la, el mantenimiento de, de, de BitMEX estaba pautado para UTC, este, la 1 de la mañana UTC. 1 de la mañana, menos 5 horas, estamos hablando de 8 de la noche, hora de local de Lima, 9 de la noche Venezuela, 9 de la noche Miami. Bueno, curiosamente, esta velita que está aquí era las 19.30, eran 7.35 y se ve como, bueno, aquí hubo un par de velas, este, de rebote, 19.45, 19.50, faltaban 10 minutos, 19.55 y la vela de las 8 de la noche, vean esto, en una precisión, este, no sé, muy coincidencialmente, coincidencialmente no, yo diría, este, con una precisión peligrosamente sospechosa. Justo a la hora que entra BitMEX en mantenimiento, 8 de la noche, exchange cerrado, exchange órdenes no disponibles, etc. En la que se tiene la percepción de que si BitMEX, que es el mercado más grande del mundo, en volumen, estaba cerrado, digamos que los toros en el resto de los exchanges podían intentar un movimiento para sacar los stops de la cantidad de stops que había entre 6.500 y 6.600. Y efectivamente se da un movimiento con un mercado BitMEX cerrado que de alguna manera era como la imposibilidad de que fueran a shortear ese movimiento. Pero el movimiento en sí, pues muy, este, muy sospechoso de manipulación, muy, muy raro, ¿no? Muy raro. Justo a la hora del mantenimiento, viene una vela de ignición que nos lleva desde 6.470 a 6.712 en cuestión de 5 minutos. Un volumen de 6.459 Bitcoin, con el promedio estaba en ese momento, a ver si lo tenemos por acá. Si el promedio estaba en ese momento en 244 Bitcoin en una vela de 5 minutos. El volumen fue 6.400. Estamos hablando de, no sé, 180 veces. No, 20 y pico de veces el volumen promedio, 20 y pico de veces el volumen promedio. Bueno, una vela extraordinariamente extraña. Ahí no se detuvo el movimiento. El movimiento continúa, nos lleva a 6.840, a todas estas del exchange cerrado. Toneladas de shorts atrapados en BitMEX sin poder hacer nada, porque el exchange estaba completamente cerrado. Aparentemente coincidió aquí la emisión de 100 millones de dólares en Tethers. Entonces, no estoy seguro si la emisión de los Tethers y la inyección de los Tethers a BitMEX coincide con esta vela. Sería una coincidencia mucho más, una adición mucho más sospechosa de, no sé, prácticas de manipulación de mercado, etc. Pero lo cierto es que tuvimos una vela de emisión que clarificó el rango que teníamos previamente. El mercado intenta corregir desde 6.800, que era la línea de 61% del pullback que habíamos perdido. Y por lo tanto, de subida esa línea es resistencia. El mercado va hasta 6.880, 6.900 dólares. Ese nivel de 6.900 dólares era en ese momento, creo que era el 30 de tres días, ahorita revisamos. Pero lo cierto es que, bueno, el precio hacía un pullback y esta vela, con el mercado cerrado en BitMEX, este, pues estaba confirmando lo que la catapulta H2 se sugería, que era la toma al alza del rango de 6.500. Y por lo tanto, detonó una cantidad importante de stops. Esta es la vela de 12 horas. La entrada fue limpia, la entrada fue, fue una entrada para quien no estaba en consola y no estaba long, fue una entrada extraordinariamente difícil de haberla pescado. Porque el movimiento fue explosivo y violento a las 8 en punto. Hora de Lima, 9 en punto, Hora de Miami, Venezuela. Fue, si usted no estaba en consola, y digo, si usted no estaba long en ese momento, era muy improbable que se hubiera podido alinear con ese movimiento. Lo cierto es que esa vela nos lleva a visitar el 50 de 12 horas, creo que estaba ahí el 30 de 3 días, vamos a revisar. 30 de 3 días, vamos a revisar si estaba por allí. Ok, correcto. El movimiento toca a la vela de 33 días. Teníamos en el radar de esta semana, el escenario, teníamos el escenario de rally defensivo hacia el 30 de 3 días. Y la subsecuente, ese creo que era el escenario 1, la subsecuente formación de ese set-up, pero una cosa es ir a visitar el 30 de 3 días, que para el momento de hacer el radar lo que teníamos era una vela que se estaba formando tímidamente en esta zona. Y bueno, lo que tuvimos fue el escenario número 1 que teníamos por acá. Decía que los precios iban a continuar la presión alcista desde 6.300 y buscarían alcanzar el 30 MEA de 3 días, que estaba en 6.892. Estaba también la posibilidad de que los toros perdieran control de los precios. En el área de 6.660, pero no fue lo que ocurrió. Por el contrario, hubo el rompimiento de esa zona y la señal de ignición nos lleva al 30 de 3 días, pero con una fortaleza inusitada. Ok. Dice por acá, para el escenario número 1, planteaba, si se formara la señal de reversión al rango de 3 días, habría que proveer la posibilidad de retestear nuevamente la zona de 5.900 a 6.100, incluso el área del mínimo del año, que es en este momento lo que estamos teniendo. Ahora, la subida y la bajada de esta zona están obviamente ocurriendo a la luz de eventos en el campo de los fundamentales que hacen que el precio suba. La razón de la subida en realidad no se sabe a ciencia cierta qué la causó. No se sabe a ciencia cierta si fue un evento de manipulación pura del mercado, aprovechar que mi mes estaba cerrado, hay quienes creen que estando el chain cerrado, la única explicación racional que uno podría tener es que había alguien interesado en hacer una venta importante en esta zona de resistencia y iba a aprovechar la presión de la cobertura de los chocs para llevar el precio hasta allá y aprovechar de chockear posteriormente en esa área. Esa es una de las teorías que podrían impulsar lo que ocurrió, la subida. Ahora, después de que se da esa subida el mercado en el rango de cuatro horas sube hasta 6.900 baja, se consolida y hace una vela de contracción de amplitud en horas de la noche. Esto sucedió en horas de la madrugada. Esta vela se formó a las 3 de la madrugada una vela de rango estrecho que podía suponer la posibilidad de continuación alcista. En realidad esto era como una especie de gift play de esta vela que estaba acá. Sin embargo, como vela de indecisión, como vela de duda, este movimiento en realidad estaba planteando la posibilidad de que esto hiciera un pullback al FIBO y el FIBO tendríamos que estarlo midiendo desde el pivot que se dejó en el área de 6.230. Si tomamos el FIBO NACI desde allí hasta el punto máximo de la vela, podemos ver que el FIBO que estaba planteado en el 38% estaba el área de 6.640 más o menos. El 50% era 6.564 y el 61.8 era 6.485. Bueno, en el peor de los casos este pullback debió haber venido hasta acá a haber formado una señal de reversión aquí en esta zona, en la zona de 6.465 y haber dado la vuelta. Lo cierto es que hoy en la mañana aparece esta vela roja en cuatro horas que niega la posibilidad de arranque desde acá y convierte a todo el movimiento de ignición desde anoche, todo este movimiento y el subsecuente movimiento de pullback lo convierte en un intento fallido de break out. Esta vela niega toda la posibilidad a la luz de la decisión que salió el día de hoy. Yo no sé la hora en la que salió esta decisión, no lo sé, pero en horas de la tarde se pudo conocer que la Security Energy Commission había rechazado todas las proposiciones de autorización para la emisión de Bitcoin ETF de ProShares Direction y Granite Shares. Esto salió hoy en horas de la tarde. No sé si esta información estuvo disponible en la mañana, no lo sé, no tengo la hora exacta a la que se hizo pública esta información, pero existe la probabilidad de que la corrección que tuvimos esta mañana, a partir de las 10 de la mañana que se dio la corrección, esto, esta vela arrancó, el primer movimiento arranca en horas de la mañana, aquí en esta vela, eso era en Lima las 10 y 45, 11 horas 45 minutos de la tarde en Nueva York, en Miami. Esta vela, bueno, es posible que esta vela derivara de esa decisión, después hubo una consolidación, hubo un segundo movimiento y ya a esta hora cuando se forma esta vela bajista y estalcista, el mercado estaba ya dando la posibilidad de que tuviéramos ya pleno conocimiento de que la SEC había negado eso, en otras palabras, ya a estas alturas del partido, el mercado ha descontado el hecho de la no aprobación de los, de las solicitudes de ITF que estaban pendientes con la excepción de la que está para el 30 de septiembre que a la luz de la decisión que tuvieron el día de hoy, lo más probable es que la posterguen. Estas que estaban pendientes no eran objeto de, no se podían postergar. ¿Era sí o no? Y bueno, fue no la respuesta. Dice la, el comunicado de la SEC dice, esta orden desaprueba la proposición de cambio de regla. Aunque la comisión está desaprobando la proposición de cambio de regla, la comisión hace énfasis que su desaprobación no descansa en una evaluación del hecho de que Bitcoin o tecnologías blockchain, hablando más generalmente, sean un utility o sean o que tengan valor como innovación o como inversión. En lugar de ello, la comisión está desaprobando la proposición de cambio de regla porque, como se discute más abajo, el exchange, que es el promotor del ETF, no ha satisfecho los requerimientos bajo el Exchange Act de las reglas de comisión de práctica para demostrar que su propuesta es consistente con los requerimientos de la sección 6b-5 del Exchange Act, en particular al requerimiento de que un título negociable a escala nacional debe ser designado de manera que se prevenga la ocurrencia de actos y prácticas de manipulación y manejo fraudulento. Esa es básicamente la razón de fondo por la cual se niegan todos los. Dice, entre otras cosas, el exchange o el promotor no ha ofrecido evidencia significativa para demostrar que los futuros de Bitcoin, los mercados de futuros de Bitcoin son mercados de un tamaño y una profundidad suficiente o de suficiente significancia. Esta falla es crítica porque, como se explica más abajo, el exchange o el promotor ha fallado en establecer qué otros medios tiene para prevenir las prácticas y actos de manejo manipulativo y fraudulento que sean suficientes y, en consecuencia, la compartición del rol de vigilancia con un mercado regulado de tamaño significado relacionado a Bitcoin es necesario para satisfacer los requerimientos estatutarios que prevén las reglas diseñadas para prevenir el manejo y las prácticas fraudulentas y manipulativas en los mercados objeto de este estudio. Entonces, esta fue la razón principal y a la luz de esta decisión, te repito, puede estar ya descontado el hecho de que todo esto ya ha sido negado. Es muy probable que esta vela y esta, esta primera y esta segunda vela hayan sido causadas ya por el mercado descontando esa posibilidad. en este momento el mercado trata de hacer un tercer intento que nos lleva a la zona de soporte que hemos tenido durante los últimos días en el área de 6.240, 6.250, desde esa zona hay un potente rechazo de esa vela, se produce una bandera de consolidación, se produce un sell set up en esta área y pareciera ser, pareciera ser que en este momento vamos a tener posiblemente un rebote de alivio, un rebote defensivo en esta zona. ¿Ok? Bueno, voy a dejar el Market Update hasta aquí y vamos a seguir aquí en el Training Room de Strategy Training Club para evaluar a ver si tenemos oportunidad de repente de un rebote defensivo que tenga una relación beneficio-regeno interesante, vamos a revisar ahorita el mercado de las alz a ver qué nos va a traer el mercado para el día de mañana. Por ahora tenemos los ETF negados y abierta la posibilidad para que el 30 de septiembre o antes del 30 de septiembre la solicitud del CBOE sea también en este caso postergada. Dada lo que está ocurriendo ahorita con el tema de los ETF se ve bastante cuesta arriba que tengamos la aprobación de uno de estos instrumentos al menos durante el año 2018. Posiblemente para el próximo año vuelvan otra vez a la palestra todas estas solicitudes porque creo que todas estas instituciones van a seguir empujando y motorizando hasta que tengan un instrumento de esta naturaleza en funcionamiento. Quiero antes de despedirnos quiero hacer mención de el hay un elemento de fundamental que ha estado saliendo en las noticias y creo que el mercado no ha estado suficientemente este digamos no ha valorado suficientemente esto que está que está ocurriendo que es el próximo lanzamiento en el mes de noviembre de BACT B-A-K-K-T que es un exchange que está siendo promovido por el Intercontinental Exchange este es un artículo de la revista Fortune 500 voy a copiarles el link en la dirección en la descripción del video para que los que no estén familiarizados con esto esto a mi juicio es tremendamente más importante y más trascendente que el ETF lo que está haciendo esta gente del Intercontinental Exchange ellos están trabajando en este un exchange con todos los elementos necesarios para satisfacer los requerimientos desde el punto de vista de la Securities and Exchange Commission para el acceso a los mercados de criptomonedas y activos digitales el Intercontinental Exchange está promovido por el dueño del New York Stock Exchange y dice aquí el titular el dueño del New York Stock Exchange quiere traer Bitcoin a su cuenta de 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 401 que es la cuenta de retiro y si se se pregunta si serán las tarjetas de crédito de criptomonedas el siguiente paso ¿no? esto está respaldado por Microsoft por Starbucks por Intercontinental Exchange y está lanzado lanzando un startup llamado BAT que va a ser las criptomonedas seguras para su fondo de retiro quizá para retail aquí está el artículo completo para que lo lean esto está saliendo en el mes de noviembre noviembre es el lanzamiento de esto bueno yo creo que este esta noticia ha sido de alguna manera desestimada por el por el mercado en este momento este les voy a compartir el link en la descripción del video debajo del del video aquí en YouTube para que puedan revisarlo esto esto está viniendo en noviembre y trae todos los elementos necesarios para poder este propiciar el acceso al mercado de activos digitales por parte de los participantes en los mercados tradicionales de los Estados Unidos sin ojo escúcheme bien sin la necesidad de la existencia de ETFs ok entonces esto viene para noviembre y a mi juicio el mercado no ha valorado el este evento en la medida estado concentrado no sé por qué razón enfocado en el tema del bendito ETF el ETF está trayéndole al mercado unos swings completamente irracionales cargados de 100% de emocionalidad y en realidad yo siento yo siento que el mercado está como que dejando de lado lo que realmente es importante a la luz de eso ese lanzamiento viene en noviembre a la luz de eso yo sigo pensando que el último trimestre del año vamos a tener un movimiento interesante en el precio de las criptomonedas quizá los meses de octubre y noviembre y diciembre vamos a ver un repunte importante en los precios de todas maneras vamos a seguir atentos al desarrollo por ahora el mercado ya ha descontado el efecto adverso en el precio de la negación de estos ETF queda pendiente el de el de la CBOE para el mes de septiembre antes del 30 o en el 30 de septiembre y a la luz de los resultados de hoy creo que la decisión va a estar en línea con lo que se dice el día de hoy por lo tanto estaríamos simplemente postergando la posibilidad de tener un ETF este año repito con el tema del exchange este de BACT no creo que haga falta un ETF para que tengamos un cambio importante en el sentimiento del mercado de criptos ok entonces bueno vamos a dar hasta aquí la sesión ordinaria del market update y vamos entonces a quedarnos un rato más aquí en el trading room para revisar las condiciones de mercado y evaluar la probabilidad de un potencial rebote defensivo que tengamos desde acá un abrazo para todos y nos vemos en una próxima oportunidad y nos vemos